Hola a todas, espero que estén bien Hoy les tengo un video sobre Mis productos favoritos No sé si llamarle productos favoritos O mi estilo del momento Para esta temporada De verdad que no sé Porque tengo mucho, tengo maquillaje y tengo ropa Así que pues No sé, cualquiera de los dos Les va bien porque todo lo que he estado Utilizando para esta temporada Es lo más que me gusta Y no quería hacerlo de mis productos favoritos De octubre porque ya que estoy tarde Pues puedo mezclar Los de octubre con los de noviembre Así que nada, cualquiera de los dos les va bien, ok Y voy a comenzar primero con las piezas De ropa, lo primero que voy a mostrarles Son estas botas Hermosas que Estoy enamorada y les he dado Paleta a paleta en estas últimas Semanas, son de 2020 Avenue, voy a ponerles el link Abajo, no sé si todavía las tengan Porque las compré hace como Yo creo que hace como un mes y medio Más o menos Pero sí, estas son las botas Son combat boots Y se ven así de frente Y me encantan Estas botas Son súper cómodas Y me las he puesto con Perdón, me las he puesto con pantalones cortos Faldas, trajes Y a mí me gusta mucho el look Que es bien girly Por ejemplo, una falda Un traje Y le añades algo bien rough Bien fuerte, bien masculino Por ejemplo, un blazer O un jacket de cuero O unas botas como esta A mí me encanta ese look De algo bien Sutil, bien suave Con algo un poco más fuerte Más masculino Y definitivamente Eso es lo que he estado haciendo Añadiendo estas botas A mis outfits Y sí, me gustan mucho Porque le dan un toque bien Edgy ¿Ok? Y además esas botas Están en todos lados Si no las pueden conseguir En 2020 Ave Y les interesa Pues están en Forever 21 Hay muchas otras tiendas Bakers Creo que Payless También tienen Así que pues Son bien fáciles de conseguir Lo otro O la otra pieza Que voy a estar hablando Es sobre esta Este tipo de camisa Que es de cuadrito Yo no soy fan De las camisas de cuadrito O por lo menos no lo era Últimamente me están gustando más Y más si son de colores oscuros Y esta en específico Me recuerda mucho a la Navidad No sé Como los colores Verdemente Verdemonte El vino Y tiene como Unas linecitas de peach Me gustó mucho Y sí Me costó solamente 10 dólares Creo que fue en TJ Maxx Así que definitivamente La agarré súper rápido Me encanta Es hermosa Y pues sí Me encanta Ok Déjame ver dónde pongo esto Aquí Ok Lo otro Van a ser Estos pantalones Que son Estilo burgundy Estilo no Color burgundy Y esto se está utilizando mucho En especial El burgundy Se está utilizando En los labios En las uñas En piezas de ropa Y esto es un pantalón Sencillo Es skinny Sencillo Burgundy Y me encanta este color Como ustedes saben Todos los colores que sean oscuros A mí me gustan Y disfruto mucho de ellos Para esta temporada Que puedo utilizar Colores así más oscuros Y ese pantalón pues Con sweaters Con No sé Boyfriend blazer Jackets Con todo Literalmente con todo Ok Otra pieza que les voy a estar hablando Esta pieza literalmente Sin mentirles Yo la he estado utilizando Si no diariamente Si no semanalmente Por lo menos dos veces a la semana Yo tengo que utilizar esto Y no sé Es algo que me encanta Es una pieza que me fascina Y es en específico esta Que de hecho Era de mi hermana Y como yo la usaba Más que ella Ella me la regaló Así que Ella me dijo Mira mija Tú la utilizas más que yo Así que llévatela Y pues me la regaló Porque yo no tenía uno Estaba buscando uno Pero como yo tenía el de ella En el closet pues Se me hacía más fácil Ir al closet de ella Y pues me regaló Esto es un denim jacket El size es large Y es de la marca Miley Cyrus Y si es hermoso Y literalmente Esto yo lo he estado Utilizando con todo Con todo Con todo No puedo decirle Algo específico Porque si no sé Qué ponerme Me voy a poner esto Así de fácil Y si Me gusta mucho Por atrás Es así Es como manchado Y si me encanta Y esto yo lo he visto Mucho 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 Lo he visto En varias tiendas En Forever 21 En Charlotte Loose Ay Dios mío En Charlotte Loose En varias varias tiendas Ya he visto El denim jacket O denim blouse Como una camisa De tela de maón Así que Si es tremendo Me encanta Y lo último He estado utilizando Más cosas Pero pues Quería hablarles Sobre lo más Que he estado utilizando Por lo menos Piezas esenciales También va a ser Un jacket Este es el jacket De cuero El famoso jacket De cuero Y yo sé que Maybe muchas de ustedes Se van a preguntar Cómo yo me pongo Estas cosas Porque aquí donde vivo Pues hace Calor Mucho calor Y también He estado lloviendo Últimamente Siempre o llueve O Hace mucho calor El clima de Puerto Rico Es bien random Puede llover un día Y al otro día Puede hacer un sol Brutal De ir a la playa Pero Este Pues Estas piezas así Por lo menos Por lo menos En mi vida ¿Verdad? Lo que yo hago En mi diario vivir Yo siempre estoy En aire acudicionado O estoy En mi casa Cuando salgo de mi casa Voy para la universidad Y en la universidad Los salones Hace mucho Mucho frío Si voy al mall Si voy a No sé A la biblioteca Hace mucho frío Perdón En específico En mi universidad Hace mucho frío Así que Pues No sé Siempre lo voy a necesitar En mi diario vivir Por lo menos No en lo que estoy En mi casa En lo que camino El carro Pero después de ahí Pues sí En el carro también A veces hay Pues Obviamente Tengo aire acudicionado Así que Pues Siempre me va a hacer falta No sé si me entienden Siempre Ok pues Este es el jacket de cuero Y si yo viviera En un sitio De frío Yo viviera en esto Literalmente día y noche Porque me encantan Y pienso que Le dan un toque Bien edgy Al outfit Hace la misma función Que las botas Y definitivamente Son buenos también Para Lo que les mencioné De un trajecito O una falda O una ropa bien girly Con un toque Rough Edgy Fuerte Masculino A mí me gusta mucho eso Así que Sí Me gusta mucho Y esto lo compré Forever 21 Forever 21 Tiene Ay Dios mío Todo se cae Tiene muchos 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 Jackets De cuero La última vez que fui Que fue hace como Tres días Sí vi muchos Así que pues Sí Pueden conseguirlos ahí Ok Y voy a avanzar rapidito Con Déjame ver algo Aquí Ok Es que Anyway Ajá Ok Les voy a hablar ahora Bien rapidito Sobre Lipsticks Maquillaje Pintabuñas Cosas que Estaba utilizando En mi maquillaje Diariamente O semanalmente Cosas que Estaba utilizando Constantemente Y voy a empezar Con el lipstick Que tengo puesto Ay no puede ser Ah míralo aquí Ok Este es el Yo ya lo había mencionado En el haul Y me fascina Me encanta Es Es tan hermoso Es el rojo perfecto Y tiene subtonos azules Los subtonos azules Le van prácticamente A todos los tonos de piel Se ve así Como está en mis labios Se llama Continuous Cranberry Es el 60 Y recomiendo Este lipstick A todo el mundo Como ya dije Un lipstick Que como tiene Subtono azul Pues Es bastante oscuro Y le va A los tonos A bastantes tonos de piel Lo recomiendo Me encanta Es Hermoso Y aparte de hermoso Pues es económico Lo pueden conseguir En farmacia Ok Es el 60 Continuous Cranberry De Maybelline Me encanta Y esto es un poco Más económico Pero sigue siendo Uno de mis favoritos Esto es un poco más Este no es tan oscuro Es un rojo Más bien Con tonalidades Con subtonos Un poco más Como anaranjado Y es el Amsterdam Es hermoso Y vale solamente Creo que 5 dólares Y lo pueden conseguir En Walmart Y es tremenda opción Me encanta este Porque este no se siente Se convierte totalmente Un lipstick mate Y literalmente Se pega a tus labios Que tú puedes hasta Dar besos Y no se va a Transferir Así que lo recomiendo Es muy bueno Y como ya dije En Walmart Lo pueden conseguir Lipstick rojo Para esta temporada Es Esencial A mi me encanta Y este otro También lo recomiendo Si te gustan Los colores Plums Bastante oscuro Se llama Persistent Plum Es el 737 De L'Oreal Y si Es de la línea Infalible Yo ustedes No sé si me han visto Con él Pero se ve así ¿Ok? Y me encanta Este color Lo he estado utilizando De noche Mayormente O de día Si voy al mall Los lipstick rojos Son perfectos Para esta temporada Me encantan Como ya dije A mí me gusta mucho Para las fiestas De navidad Y También les voy a hablar Sobre Sombra Como ya les dije Siempre he estado Utilizando últimamente Una sombra Crema O tonalidad De champán Bien pálida En el párpado Wing liner O liner líquido Y un lipstick rojo Básicamente Eso es lo que he estado Utilizando O Esta sombra Hermosa Que es Para hacer Smokey eye Me encanta Yo le hice un swatch Aquí Es súper pigmentada Y son las infalibles Y el color Es 556 Smoldering Plum Y me encanta Es este último Si Siempre he estado Con uno de esos dos looks Y también Por supuesto No puede faltar Mi Mi pieza No mi pieza What Mi producto favorito Que es El line Cilero El color que compro Es el black Es black Yo recomiendo esto Esto yo lo estoy utilizando Sin parar Es bien fácil De borrar Y lo recomiendo Para las personas Que están comenzando A hacer Hacerse liner Trátenlo Es un look Bien bonito Bien diferente Todo es cuestión De práctica Y con este Es bien bueno Porque borra Bien rápido Y lo próximo Va a ser Blush Y estoy hablando Rápido Porque quiero avanzar Este es el Match Perfection El color es el medium El 003 Tiene sus tonos azules Y me encanta Es super natural Fascina Ya yo los había mostrado En el video anterior De Del haul que hice Y este otro Se llama Es de Rimmel También Es el color Berry El 030 Y es como un color Mavi O por lo menos No sé Es como si Como color Mavi Pálido Tiene sus tonos Violetas Se ve hermoso Se ve el maquillaje Bien cálido Con estos Con estos dos Blush Que han sido Mis favoritos De Rimmel Me encantan Son super económicos Y pigmentan mucho Y también tengo Este otro De L'Oreal Esto es Yo lo considero Ni un blush Ni un bronzer Es un color Bien neutral Y lo disfruto mucho Lo tengo puesto hoy Y lo disfruto mucho Cuando tengo Lipstick rojo Porque Pues me gusta Hacer el enfoque En los labios Y Lo último Van a ser los esmaltes Estos dos Básicamente han sido Los últimos Que he estado utilizando Los más que he estado utilizando Este es el Friday Night Party De Bariel Y este otro Es el Giorgio De Simple Colors Professional Es como un marrón Bastante intenso Oscuro Casi negro Y este es un color Raspberry Ok Básicamente estos han sido Los dos colores Que he estado utilizando También he estado utilizando Colores Brillos Como oro O plateado Ok Y nada Eso es todo lo que Tengo para mostrarles Para mostrarles Espero que les hagan Me ha gustado Quiero decirles algo Bien rápido Yo sé que les había dicho Que iba a subir Lookbook No voy a poder No voy a poder estar Haciendo los lookbook Porque estoy teniendo Problemas con mi programa De editar video A lo que Soluciono eso Si voy a Subirles Outfits Individuales Por ejemplo Un outfit Por video Espero que les guste Déjenme saber Si No sé si Están dispuestas A ver Tanto outfit Individual Por video Así que Nada Déjenme saber eso Y Dale like A la página De facebook Suscríbete A este canal Si quieres ver Más videos Como este Dale like A este video Si te gustó Y compártelo Con tus amigas Y amigos Y si Eso es todo Eso es todo Lo que tengo Para mostrarles Y nada Nos veremos Prontito Ok Ah y si Quieres Ver este Tipo Este Sorry Yo no sé Por qué Siempre que Hago un video Me equivoco Tanto Es porque Me pongo Nerviosa No sé Ok Pues si Quieren ver Este outfit Es el Próximo video Que voy a Estar subiendo Creo que Lo voy a Subir Mañana Así que Estén pendiente A eso Ok Bye